Hablemos ahora de lo que ha sido un fuerte reclamo desde el Poder Judicial, porque hay una ley, un proyecto de ley, que nace en la bancada de Perú Libre, que nace en, si quieres, la oficina y el despacho de Valdemar Serrón, que propone que sean los congresistas los que evalúen, fiscalicen, sancionen, si es que se da el caso, a los jueces. La nueva Junta Nacional de Justicia. O sea, que en el Congreso se cree una comisión de fiscalización de jueces. La OCMA y la Junta Nacional de Justicia. Claro, algo que rápidamente generó una reacción de los jueces, de los integrantes de la Corte Suprema, estaban en un evento oficial en regiones, paralizaron el evento, salieron todos los jueces con sus medallas colgadas, se pusieron en fila y dijeron pronunciamiento en contra de esta propuesta de ley. A nosotros ya nos fiscaliza, dijo el presidente del Poder Judicial, la Contraloría, el tema económico y nos fiscaliza la Junta Nacional de Justicia el tema de cómo nos comportamos en nuestras labores. Ojo, escuchen las palabras del presidente del Poder Judicial. Dice, este proyecto tiene un tufo totalitario. Se lo dice a Perú Libre directamente. Vamos a escuchar al presidente del Poder Judicial, al magistrado Javier Arevalo, que salió a pronunciarse porque así se presentó este momento. Hicieron un alto, dijeron paramos la actividad que tenemos, nos ponemos de frente a todos los jueces y le respondemos al Congreso. Esto tiene un único destino, ha dicho el presidente del PJ. El archivo. Escuchemos. Creemos totalmente innecesario que se cree una comisión en el Congreso de la República. Además, ello implicaría que un poder como el Congreso tenga interferencia sobre los magistrados. Por eso es que la posición institucional es de rechazo a este proyecto que creemos que no va a prosperar y posiblemente sea mandado al archivo lo más pronto. Es una ley que tiene un tufo totalitario. Yo digo que es una ley inoportuna y anticonstitucional. Como saben, se está celebrando un Congreso de jueces acá en la ciudad de Huánuco y todos coincidimos en que este proyecto de ley tiene un solo destino, el archivo. Ajá. Ojo, ¿ah? Una encuesta de Datum dice que 85% de peruanos no confía en la labor de los jueces. Está bien. Y del Congreso, ¿cómo estamos? 91% de peruanos desaprueba la labor de... Es que es lo que yo decía. Bueno, si vamos a crear una comisión... Porque Valdemar Sarrón decía que él estaba preocupado por las encuestas, por la poca aceptación, aprobación ciudadana que tenían los jueces. Entonces, para... Escuchando al pueblo, ellos acogían esa propuesta y los iban a fiscalizar. Entonces, ¿por qué también no hacemos una comisión para fiscalizar a los congresistas? Y todos aquellos que saquen nota jalada se van del Congreso. ¿Qué le parecería al Congreso esa iniciativa? Que los jueces digan, vamos a fiscalizar a los congresistas que no hagan su chamba. Ya entrarías en una guerra directa, creo, de poderes. O que el Ejecutivo le diga que van a fiscalizar y los van a sacar. El gran problema de esto también, Lore, es que los jueces investigan, o en este caso, perdón, los jueces son los que lideran esa decisión final de si una persona es inocente o culpable. Hay muchos políticos investigados, hay muchos políticos que están enjuiciados y están respondiéndole a un juez. Si los políticos van a ser los que terminen fiscalizando a los jueces, claramente ahí va a haber intereses de por medio y puede darse una suerte de control político. Por eso son poderes distintos que no se pueden mezclar. Ese es un principio democrático. Es el principio democrático. Pero claro, es verdad que esos aires de totalitarismo en el Congreso son reales y se sienten empoderados porque con cada ley que sacan, que son atropellos al sentido común, a la estabilidad jurídica del país y a la división de poderes, se envalentonan más.